Esta canción que vamos a hacer ahora también pertenece al nuevo álbum y es un tema muy latino también que lleva por título Lo que soy, seré Después de tanta patina, toda una vida, toda una vida de haberte cantado torres, de tío puentes entre la gente Haber sostenido cielos, negros, azules, cargando tubas Después de malabarismos, por mantenerlos con nuestro cuerpo Lo que nos espera, es lo que dejamos Nuestra propia estrella, nos está guardando Y hay una cosechación, de lo que sembraron Lo que solicé, cuando ya no esté Lo que fui, sea, porque lo dije Como aún está, lo que nos dejó Cada ser que ayer, por aquí, pasó Cada ser que ayer, por aquí Hay tantos que ya partieron, que están presentes Y más vigentes, que muchos son ángulos Que se creen vivos y muy activos Millones sobre la tierra Millones sobre la tierra, hacen camino, sin secar huellas Y muchos debajo de ella, por sus esfuerzos Ya son eternos Tanto hacer negocio y ganar dinero En la mano goza, de sufriré Hoy es el más rico, en el cementerio Lo que solicé, cuando ya no esté Lo que fui, sea, porque lo dije Como aún está, lo que nos dejó Cada ser que ayer, por aquí, pasó Cada ser que ayer, por aquí Dejaron una poesía, una alegría, una sinfonía Dejaron una enseñanza, dejaron templos Fueron ejemplos, dejaron descubrimientos Grandes inventos, y ya se fueron Solo quedan cuadros en paredes Pero quedan los hombres Hombres sin querer Y miedo a su apoder Sea lo que fue Lo que soy, seré Cuando ya no esté Lo que fui, será Porque lo dije Como aún está, lo que nos dejó Cada ser que ayer, por aquí, pasó Cada ser que ayer, por aquí, pasó Cada ser que ayer, por aquí, pasó Cada ser que ayer, por aquí, pasó